El teatro López Tarso Sin embargo, Jorge Ortiz aseguró que aquel espacio le fue cedido por el delegado Eduardo Santillán, quien le habría pedido asesoría para renovar el centro cultural, encargándole el teatro a Ortiz quien dio entrada a recursos propios para hacerlo avanzar. Hicimos un proyecto de cómo se podía remodelar ese teatro. Llegaron los recursos, se terminaron y yo conseguí el dinero, el cual dijo que me iba a recuperar. ¿Qué es el teatro López Tarso? Ortiz de Pinedo declaró que no pretende continuar con pleitos relacionados con el teatro, pues tras las amenazas que sufrió, él y sus familiares tienen miedo. Además, comunicó que teme por su salud, pues confesó que es diabético, quiero dejar esto por la paz porque es más importante la salud y el prestigio que cualquier espacio. Además, emitió un último mensaje referente al peleado recinto, pues aseguró que no se trata únicamente de ganar una contienda bajo el pretexto de estar recuperando espacios públicos, sino que López Tarso es toda una responsabilidad que requiere dedicación, amor y por supuesto, recursos. Un teatro no es un teatro, nada más quiero aclarar algo. No a cualquiera que llegue a pedir un teatro público se le puede rentar y ya. Hay que ver qué se le va a hacer. Lo que me asusta es esta política de vamos a recuperar el centro cultural. Este ha estado recuperándose desde hace ocho años, lo hicimos nuevo. Con información de El Universal y Radio Fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.